Fue una de las instancias judiciales más largas de los últimos tiempos en un juzgado de Maldonado. Comenzó en la mañana del viernes y terminó a las 6 de la mañana del sábado. Como adelantáramos la primicia a través de 11 noticias, el personal de la Dirección de Investigaciones había realizado la semana pasada un operativo en Minas donde detuvieron a 8 personas. Los efectivos estaban convencidos que entre ellos estaba el autor del homicidio del comerciante Fernández asesinado en diciembre pasado frente a su casa en Maldonado. La jueza tomó declaraciones a los detenidos y a decenas de testigos concluyendo que el autor de los disparos fue un joven de 18 años que estaba viviendo en Maldonado proveniente de Minas. Ahora resta saber si se podrá concretar la detención y procesamiento de su cómplice, el sujeto que manejaba la moto, en la que se desplazaban los delincuentes el día del homicidio.